Acá estamos. Sí, nos estábamos acordando. Hablando de Isa ya. Sí, de Isa, previo a mirar a Gail Foy Miliki, ¿no? Como siempre, recordar anécdotas de nuestra infancia. Isa, ¿quién es Isa? Zulma Randazzo sabe todo. ¿Quién trajo a Isa? Yo traje a Isa. ¿Cómo está, Zulma? Buen día. ¿Cómo les va? Bien. Bien, muy bien. ¿Qué es el Border Collie? El Border Collie es un perro de origen escocés. Ajá. Se llama Border Collie. Collie quiere decir útil. Sí. Y Border, frontera, ¿no? Sí. Los ingleses lo llamaban, como era de Escocia, el perro útil de la frontera. ¿Lo vamos a ver en foto? Lo vamos a ver. En vivo lo vamos a ver. No, 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 no. Lo trajimos. No, Hernán. A ver. Llámalo. Isa. ¿Qué haces eso? Isa, muy bien. Acá Isa. Muy bien. Sit, a ver, Isa. Sit, Isa. Sit. Muy bien. Choque. Muy bien. Sit. Choque. Muy bien. ¿Cuántos años tiene Isa? Isa tiene 10 años. Me da premio ya. Le das premio. Acá. Isa, ¿en tu casa es una de las perras famosas que tenés en casa? Sí. Esta es una de las perras famosas de casa. ¿Es perra de tel? Sí, sí. Hizo muchos comerciales para afuera. Mirá, ahí está. A ver. No, no es esa. Este, hizo muchos, muchos comerciales para afuera. Para afuera hizo más que para acá. Ajá. Este, muchas gráficas. Bueno, dijiste que es un perro de la frontera. ¿Qué características tiene? Es un perro pastor. Estos perros se utilizaban para arriar el ganado, las ovejas. Ajá. Son muy, pero muy inteligentes. Son en el ranking de los perros inteligentes. Es el perro más inteligente del mundo. Mirá vos. Con solo cinco veces que le repetís una orden, ya la aprende. Decí hola. Decí hola. Decí hola. Tiene que estar entrenado, obviamente, como para. Mejor es el gato de toda mía que dice. Mamá. Sí, dice mamá. Mamá. Vi lo del gato, Nuria, lo vi. ¿Y pensás que no decía mamá? No, yo creo que sí lo dice. Sí, dice mamá. ¿Viste? Que no estaba preparada. Justo fuiste con su hijo, claro. ¿Viste? No, no estaba preparado. Bueno. Recomendable para qué tipo de situaciones. Estos perros son para, idealmente, para lugares de campo. Que tengan jardín, campo. Los perros de casa tienen que correr. Porque son perros súper, súper activos. Sí. Muy activos. Los llevas en departamento y lo complicas, ¿no? Los complicados se adaptan igual. Sí. Necesitan más paseo que otros, más gasto de energía. Sí. Y le encanta complacer al dueño. Por eso aprenden muy rápido, porque están todo el tiempo mirándote a ver qué querés que haga. Ah. No pasa mucho en mi caso. Bueno, perra es mía, pero mucha bolilla no le da. Bueno, pero acá, acá funcionó. A mí no me complace mucho. Acá funcionó igual. Zulma, comen lo mismo que comen todos los perros. Comida para perros. Sí, comida, por supuesto, para perros. Hay muchas marcas ahora en el mercado. Es un perro ideal para personas que necesitan ayuda, que necesitan asistencia. Se usa mucho para terapia y para gente que necesita asistencia, porque te alcanza cosas. Lo podríamos hacer con algo. A ver, ¿querés que probemos? A ver, dale. A ver. Trae la copa y se le cae el agua y lo... ¿Puedo agarrar un adornito? Sí, puedes agarrar. A ver si lo agarras. Isa, Isa, vení. A ver, vamos a ponérselo un poquito. Isa, no lo rompas, que tenemos tres. A ver, permiso, ¿me puedo cruzar? Sí, cruzate. Bueno, vení, Isa. Isa, vení. A ver. A ver, a ver acá. No, no, no. No, ese no, ese no. Isa, portate bien. Quédate. Sit. A ver. Sit. Hacele caso a mamá, Isa, que estamos en la tele. Hacele caso a mamá. Sit. Sit. Muy bien. Mirá, ¿ves? Bueno. Traelo. Isa, traelo. Puede fallar. Ahí está, ahí va, ahí va. Muy bien, Isa. Muy bien. Gracias, Isa. Y ahora algo, Locam. Muy bien. Siempre premio. Siempre hay que darle premio. Siempre. Ven, Isa. Es clave que aprenda todo. La clave es el premio. ¿O no? Sí. Es la clave del premio. El premio puede ser o una golosinita de perro que le guste. Sí. O un juguete. O un juego. O un chiche con chifle. Ajá. Ya no se usa más, como hace años atrás que era el castor, si era el castigo, para estar. No, no existe. El premio. Es el premio o el juego. Bien. Con eso se adiestra a los perros. Mirá vos. Y Isa es un perro súper, esta raza, Bordercol, es un perro súper recomendable para perros que necesitan ser adiestrados para diferentes actividades. Ajá. ¿Y hay que tenerle algún tipo de cuidado? Son perros rústicos, son perros de campo. Sí. Así que son muy rústicos. Yo te voy a contar una anécdota. Yo la tengo, ellos viven, tengo una terraza grande, tienen sus cuchitas y tienen todo el lugar y el jardín abajo. Sí. En invierno, cuando hacía mucho frío, yo sufría desesperadamente porque yo decía, esta perra, tiene frío, está con otros perros. Sí. Tiene frío, tiene frío. Yo obligué a mi marido que le ponga una estufa en la cucha. ¿Cómo? ¿Adentro en la cucha? Sí. Porque yo decía, tienen frío, tienen frío. ¿Por qué le pusiste una plancha? Primero me puse una cámara para filmarlos y que yo de mi cocina los veo porque yo tengo miedo que mueran de frío arriba, que les pase algo. Sí. Ah, la, la. Locura. Entonces me puso la cámara. Después lo seguí, seguí, soy reiterativa yo. ¿Dónde está tu marido? Está ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Lo tuyo es. Le puso la cámara. Le puso la cámara. Él es ingeniero y trabaja para mí, pobre. Sí. Me puso la estufa. ¿Pero qué tipo de estufa? Una estufita chiquitita. La cucha es grande. Arriba, porque también se puede quemar. La cucha es como un departamento cinco ambientes, dicen, pero... Sí, con cerámica, todo. Igual te voy a decir una cosa, antes de que termines. ¿Con cerámica? La perra, le pusiste la estufa y se fue a dormir afuera. Sí. Cuando pongo la cámara, voy a decir, ay, voy a ver cómo duermen calentitos con la estufa. La perra estaba, todos los perros, tirados afuera con un grado bajo cero, haciendo, ja, 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 ja. Porque tenían calor dentro, tenían calor. Así que, señores... Y les apagaste la estufa y se la sacaste. Y él me dice, es un perro de campo, ¿cómo le vas a poner una estufa? Está muerto. Él pedió bolilla a vos para decirte, mira, no te voy a llevar la contra. ¿Vos querés una estufa? ¿Querés que le ponga una pileta? Yo le pongo una pileta. Pero no se va a meter. No es un canichito que tiene frío. Es un perro rústico de campo que en invierno, incluso cuando llueve, le encanta estar bajo la lluvia. Sí. Tienen mucha lana bajo este pelo. No le llega el cuero. No, no se lo pela. Por todo lo que contás, también es ideal para chicos con jardín y todo. Es ideal. Son re buenos con los chicos, son guardianes, además. Pero con jardín, no estoy... Pero es un perro para gente que tenga lugar. Con lugar. O que sea gente muy activa, que le gusta andar en bicicleta, salir a correr con el perro. ¿Te puedo contar una intimidad de este equipo? ¿Cómo no? Ese cumpleaños hoy. ¿De Nuria? No. Es el día. Es el día que tenés que meter presión. Y bueno, yo te diría, si querés, te mando por mail una listita de razas que pueden ser geniales para los chicos. ¿Quién cumpleaños? ¿Tomi o Nacho? Nacho. Nacho. Justo Nacho. Justo Nacho. Justo Nacho que me dice cada tanto. Yo creo que si hoy a la tarde. Porque además no me hace capricho, ¿viste? Quiere un perro, quiero un porro. Me dice, mamá, vos sabés qué, me gustaría tanto tener un perro. Escuché una cosa. Peor. Si a la tarde vas con un perrito, ¿qué haces? Hay perros muy buenos que no son de verdad. No. No comen, no es sucio, no hay que sacarlo a pasear, es genial. Hoy es el día, lo único que te digo. Bueno, gracias, Zulma, ¿eh? Bueno, igual Nacho, hay otras festividades, bien, Navidad, Reyes, Falta. Claro, podemos seguir insistiendo. Sí. Bueno, ¿dónde te vemos? ¿Dónde te encontramos? En Animal, los sábados, 16 horas. Ahí estamos. Muy bien. Adiós. Bueno. Chao, Isa. Chao, chao. Chao, destino. ¿Así le digo choque yo? Choque, choque, choque. ¿Así la mano? Sí. Choque, choque, choque. Se me cae, ahí está. Muy bien. Muy bien.